Con el concejal PIN, ¿podemos decir todavía del radicalismo? Sí, pero hubo una chicana ahí en un momento. Sí, pero decambiemos, radical, decambiemos. Bien. Le vamos a consultar, porque estamos en un receso de la sesión de este día jueves, un poco lo que tiene que ver con las resoluciones, en particular las que tienen que ver con lo de educación. Hubo distintas, alguna aprobada, alguna que también se rechazó, pero, ¿qué es lo que se discutió? ¿Por qué tantas resoluciones sobre el tema de educación? Y tanto debate que no es algo normal, digamos, en la sesión del Consejo Deliberante, que se hable tanto de educación. Bueno, nosotros tratamos acá una serie de proyectos vinculados a, en realidad, a iniciativas que hay en los ámbitos provinciales y nacionales vinculadas a la educación, una de ellas vinculadas al aumento del presupuesto, que acompañamos a la necesidad de tener un mayor presupuesto para educación a partir del año que viene. La acompañamos, no sin hacer saber que, desde Cambiemos, desde el Gobierno Nacional, el presupuesto para educación del año que viene prevé un aumento del 50% respecto de los fondos del presupuesto del año anterior. Acompañamos haciendo saber que nosotros creíamos que había que tener una mayor inversión en educación, pero que esa inversión no solamente debía ser en cuantitativa, en la cantidad de plata, sino también cualitativa, porque son conocidos los escándalos de corrupción vinculados a los presupuestos de las universidades y al Ministerio de Planificación en triangulación con esas universidades. Entonces, acompañamos siempre con esas observaciones. Acompañamos una resolución vinculada al servicio alimentario escolar, también haciendo saber que la gobernación de María Eugenia Vidal prácticamente duplicó lo que tiene que ver con el monto asignado para comedores escolares, en una medida que benefició a más de un millón de chicos. Está bien, eso también se dio en un contexto de inflación, ¿no? Sí, es muy cierto, pero el aumento del monto es mucho mayor al incremento de la inflación, inclusive de las inflaciones calculadas extraoficialmente. Y no solo de ellos, sino que además se hizo cargo del pago de una deuda proveedora del gobierno de Daniel Scioli vinculada a los universidades escolares de casi 750 millones de pesos. Con lo cual, insisto, acompañamos siempre haciendo saber de que la política de Cambiemos en general tiene que ver con eso. Acompañamos un proyecto vinculado a la necesidad de prestar atención a la infraestructura educativa. Y acá también, sin dejar de destacar que desde el Consejo Escolar de General Rodríguez hay mucha tarea vinculada a la mejora de la infraestructura, que siempre puede parecer insuficiente, pero que hay mucho trabajo. Hay 15 millones de pesos en horas de prestaciones en escuelas, en jardines y en centros de formación. Hay mucho trabajo en ese sentido. Y también destacando que el Frente para la Victoria no solamente dejó sin gastar plata de presupuestos anteriores vinculadas a inversiones educativas, sino que además le concedió, antes de irse el intendente anterior, un millón y medio de pesos a una escuela privada. Con lo cual, digo, la atención en el sector estatal de Cambiemos está clara y no tanto así, por lo menos, la gestión del último año de Cambiemos para la Victoria. Así que, en general, los proyectos han sido consensuados. Sí hemos debatido sobre lo que nosotros creemos que son políticas de Estado y en donde tenemos matices y en donde nosotros sostenemos que tenemos que dar un cambio, insisto, no solamente en la cantidad de recursos que definemos, sino en la calidad de los recursos. En cuanto a la calidad, se hablaba de un método de evaluación para los docentes y también creo que los alumnos. Sí, va a haber una evaluación, no es para los alumnos, realmente es una evaluación que va a hacer el Ministerio de Educación de la Nación y que tiene que ver con un diagnóstico, con una radiografía de en qué situación estamos. ¿Hay gremios que se opusieron o que no les gustó la metodología? Sí, hay gremios que sostuvieron que no había participación de los docentes. Yo conozco un montón de docentes que están de acuerdo en la necesidad, yo soy docente, hay un montón de docentes que están de acuerdo en la necesidad de tener un diagnóstico, una evaluación que nos permita el punto de partida para empezar a trabajar. De ninguna manera implica discriminación, segmentación, ni mucho menos. Simplemente conocer en qué estado estamos para poder verdaderamente planificar una política educativa de estado y sustentable. Las resoluciones son comunicaciones al ámbito provincial, ¿no? Correcto, o nacional. En todos estos casos, digamos, ¿hubo consenso en algunos, en otros no? De todos modos, esto todo lo decía la provincia, digamos. Desde ya, nosotros, esto tiene que ver con impulsar desde los consejos del liberante el debate de esas decisiones, pero no son decisiones que se toman en el proceso del liberador. Sí, en un momento hubo como una aclaración de Polverini referida a esto, como que un poco era perder el tiempo que podíamos dedicar a los vecinos de General Rodríguez en otras problemáticas. ¿Esto qué apreciación te lleva? No, no sé si dijo eso. Lo que dijo es que había contenidos de los proyectos que a veces evaluábamos para las resoluciones que escapaban a nuestra posibilidad de análisis porque implicaban pautas presupuestarias provinciales, cosas que de verdad se nos escapan. No quiere decir perder el tiempo en los temas de los vecinos en los que estamos encima permanentemente. Está claro que esta gestión está todos los días y todo el tiempo, las 24 horas, todos los días del año, detrás de los problemas concretos de cada uno de los vecinos. Si hay alguna cosa que siempre discutimos es, sí, eso. Es decir, hasta dónde podemos seguir discutiendo otras cosas si hay necesidades de los vecinos que están por satisfacerse. Pero nosotros hacemos el espacio para estar en todas esas discusiones y tratamos de llegar a todas las necesidades de los vecinos. La cuestión presupuestaria que se está hablando mucho de esto tiene que ver con el dinero, ¿no? Y se habla, bueno, de una situación compleja en plata y también de la decisión de aumentar todo. ¿Hay recursos? ¿Se habla con la provincia? ¿Si va a haber recursos el año que viene? ¿Se va a apoyar más a la provincia? El debate del presupuesto del año que viene todavía está por darse. Todavía no tenemos noticias del presupuesto 2017. Nosotros estimamos de que vamos a tener mayor presupuesto que este año. No solamente en función de lo que venga de la provincia, sino también en función de mejorar nuestras pautas de recaudación respecto a los requisitos que tenemos que tengamos. Por eso hicimos una nueva ordenanza fiscal. Muchas gracias. 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 Gracias.